Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Ciudad Informática, Dame la Shelly. Soy Sniffer, creador del blog SnifferLabs.com y nuevamente estamos con los podcasts diarios, semanales, bimensuales, trimestrales de Dame la Shelly. Así que comenzamos. Como pudieron escuchar, hemos cambiado la intro, va a ser un poco más amigable el podcast, vamos a tratar de mejorarlo y además la razón de este podcast es para dar un pequeño micro-update. No sé si vaya a durar 3 minutos, 5 minutos, vamos a ver el tiempo más corto que sea posible. Y así que comenzamos primero, que me perdí desde el mes de marzo, casi cerca a carnavales, ya que estuve rindiendo una certificación, la cual es E-Learn Security, SPPT, E-Learn Certified Professional Penetration Tester. Tuve la experiencia hace dos años atrás de rendir el EJPT y el SPPT, tenía que rendir el año pasado, por cambio laboral no se me dio el tiempo, no pude ver, no pude estudiar, no pude ver más allá, así que lo fui trasladando. Ya que este mes, bueno este año en realidad por julio, julio, se expiraba el voucher que compré, tomé la decisión de aprovechar la semana de carnaval, el feriado, la empresa me dio el permiso para poder rendirlo y fue una grata experiencia, tuve que caer y volverme a levantar. En un próximo podcast voy a detallar más allá lo que llega a ser el proceso de la certificación, tanto el EJPT como el SPPT. Vamos a hablar un poco de las certificaciones y cuál es el próximo objetivo, que ya más de uno debe de estarse imaginando o dándose cuenta. Después de ese parón, tuve que dedicarle un poco hacia mi persona y a la familia, dejando de lado el podcast, el blog, que ahora espero que esta semana, o a más tardar y más seguridad la próxima semana, vamos a retomar con las entradas, vamos a estar publicando al menos tres veces por semana en el blog y grabando dos o tres el podcast. Vamos a ver cómo se nos da. Eso sería por la actualización. Van a haber algunos cambios. Todavía estoy pensando si cambiar o no la plantilla del blog para que sea diferente. Todavía no lo sé. Vamos a ver cómo va en los próximos días. Y además darles un micro update de que se ha tenido, ya se tiene HTTPS en el blog. Ya que Blogger ha habilitado para dominios personalizados la opción de habilitar el HTTPS. Bueno, espero sus comentarios, todo lo tanto que sea en YouTube, en iVoox y demás, para que me puedan mencionar o indicar qué temas quisieran que se hable. Así que muchas gracias por suscribirte en iVoox, YouTube, en el grupo Formar Parte de Telegram, si estás o no lo estás, en Facebook. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.